Little Angel en Español ¡Todos a bordo! ¡Tren, tren! Todos suban, vamos ya Todos suban, chu, chu Me escucho silbar, nos vamos ya Aquí vamos, en el tren Aquí vamos, chu, chu Mira el exterior ¡Guau! ¡Vaca, árbol, flor! En la cabina de Choncon ¿Quién está? ¡Conductón! Las luces están en cada botón que hay Aquí vamos, en un tren Aquí vamos, chu, chu ¿Ves ese botón? ¡Sí, no sé! ¡Vamos, tren! Este tren es genial Oye, cel, chu, chu Miren la ventana ¡Qué bonito es! Todos en sus sitios Aquí viene el... ¡Cuando, doctor! ¡Hola, bebé Juan! ¿Tickets por acá? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienes Esto es para ti, bebé ¡Chilbato! ¡Chilbato! Ya es hora de comer Hay que ver ¿Qué es lo que hay? ¿Le eligieron qué? ¿Van a comer? En familia Viajamos En un tren ¡Chu, chu! ¡Escucha el cilbato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miren esto, chicos! Ya es hora de dormir A las cabinas Al game Las almohadas Se ven como nubes En familia Viajamos En un tren ¡Chu, chu! ¡Miren los regalos! ¡Guau! ¡Juguetes! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Interna de fe! Todos a Primera clase Hay tanto Que ver por aquí Escucha el cilbato ¡Guau! Mira aquí Y por allá Mientras suena El chu, chu Escucha el cilbato ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, niños Estamos en un túnel Una fiesta ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Mira, bebé Juan! ¡Hay algo mal con el auto de papá! Papi, déjame ayudarte. Sé que puedo hacerlo. Papi, déjame ayudarte. Seremos un gran equipo. Adelaremos el carro. Juntos tú y yo. Papi, tú eres un héroe. Quiero ser como tú. ¡Guau! ¡Oh! Papi, déjame ayudarte. Todo va a estar bien. Papi, déjame ayudarte. La herida curaré. No más golpes a mí. Papi, yo te ayudaré. Papi, tú eres mi héroe. Quiero ser como tú. ¡Oh! Papi, déjame ayudarte. La hacemos bien. Papi, déjame ayudarte. Pues un niño grande soy. Yo puedo ser, déjame ayudarte. Solo dime qué hacer. Papi, al fin lo logramos. Lo hicimos muy bien. Ahora lavamos. Ahora lavamos. Vamos a hacerlo, compañero. Papi, puedes enseñarme y yo aprenderé. Papi, puedes enseñarme. Pues ya comencé a crecer. Papi, lo voy a hacer bien, lo pasaremos bien Papi, tú eres mi héroe, quiero ser como tú Papi, déjame ayudarte, lo hacemos bien Papi, déjame ayudarte, pues un niño grande soy Vamos a hacer muchas cosas, juntos tú y yo Papi, quiero que me ayudes, para ser como tú Oh, aún no terminamos, Bebé Juan Limpiemos dentro del carro Papi, quiero que me enseñes, a ser como tú Papi, quiero hacer las cosas como las haces tú Ya quiero crecer más, Papi, y ser como tú Papi, papi eres mi héroe, y quiero ser como tú Wow, han trabajado muy duro El auto parece nuevo, creo que merecen una recompensa Una para ti, y una para ti Gracias, Mami Gracias, cariño Hola, Bebé Juan Hola, Bebé Juan, mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto, tenemos que presionar los botones despacio ¿Ves, Bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti ¡Listo! Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará ¡Ay, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Así es como lo prendemos y la ponemos en el agua ¡Con cuidado! A volar Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado, por favor Con calma hay que jugar Mira, el avión muy alto va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Mira, Bebé Juan Mueve esto para arriba y el avión subirá Tienes que hacerlo con cuidado Inténtalo Muy bien, Bebé Juan Ja, 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 ja ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Podemos reconstruir el castillo juntos! ¡Esta pieza va aquí! ¡Esa va allá! ¡Y terminamos! ¡Juguemos con cuidado y divirtámosnos! ¡Hola, Nico! ¡Guau! ¡Guau, hermanito! ¡Cuidado! ¡Guau, hermanito! ¡No vayas a derramar! ¡Por favor, no juegues así! ¡No vas a mal lograr, así que para allá! ¡No! ¡Vamos, hermanito! ¡Mírame! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! Es divertido jugar con el robot, pero debes hacerlo con cuidado, Bebé Juan. ¡Ahora es tu turno! ¡Hola, Bebé Juan! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Wow, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Wow, hermanito! ¡Lo haces muy bien! ¡Ahora juegas con cuidado! ¡Mira los juguetes que podemos compartir! ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñamos a jugar con cuidado! ¡Qué genial! ¡Woo-hoo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, algo, algo. Oh mami, mami, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Te compro un helado para saborear mi dulce bebé Juan. ¿A un helado feliz para ti, amiguito? Por el centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, algo, algo. Oh mami, mami, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? En los juegos me puedes encontrar, ven, vamos a jugar. No te asustes Juan, este bebé pony es para ti. Por el centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, algo, algo. Oh Sofía, Sofía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Muchos dulces traigo acá mi hermano bebé Juan. ¡Déjame ayudarte Juan! ¡Déjame ayudarte Juan! Me gusta andar, me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, algo, algo. ¿Qué es esto que veo acá? ¿Qué será? ¿Qué será? Una escalera bebé Juan para subir y bajar. No tengas miedo de las escaleras Juan. Sostén la mano. Y ahora coloca un pie sobre el escalón. Así. ¡Muy bien! Por el centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, hay, ho, hay, ho, hay, ho. Oh papi, papi, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Estoy aquí con mi disfraz y contigo quiero jugar. Mira lo que tengo para ti bebé Juan. Estoy aquí con mi disfraz y contigo quiero jugar con mi disfraz y contigo quiero jugar. Oh niños, niños, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? En los juegos nos vas a encontrar pasándola genial. ¡Hola chicos! ¡Wow! Están realizando un gran proyecto. ¿Puedo ayudar? ¡Sí! 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 ¡Nuestro propio lavado de oro! Abar carros puede ser bastante divertido. Con burbujas por doquier y esponjas en el piso. Vamos a fregar muy bien y quedará muy limpio. Lava, enjuaga y seca bien el carro, ya está listo. Primero lavaremos el parabrisas, echaremos un poco de agua y le quitaremos toda, toda la tierra. Hay espuma y jabón flotando con el viento. Limpiamos con emoción, como a nuestro cabello. Todo el carro hay que lavar sin olvidarnos nada. Desde el parabrisas hasta las últimas llantas. Les enseñaré a hacer sus propias burbujas usando solo la esponja. Solo tienen que echarle el jabón a la esponja y fregamos. Nos gusta lavar el carro y limpiarlo juntos. Pasamos todo el rato y lo disfrutamos mucho. Si lavamos la fuerza y se vuelve como fuego. Solo un poco de jabón y queda como nuevo. Quitamos todo el jabón antes de secar nuestro carro. Limpien bien entre los pequeños huecos. ¡Eso es limpiar! Cuando todo limpio esté, lo dejamos secar. El sol nos va a ayudar y muy limpio quedará. Podemos utilizar una ropa especial. La usaremos al lavar y también al secar. Si la ropa aún está muy mojada, tenemos que estrujarla. Estrujamos y estrujamos hasta que salga toda el agua. Lavar autos puede ser bastante divertido. Trabajamos juntos y dejamos todo limpio. Si también vas a lavar, tienes que hacer esto. Tienes que venir acá y haremos el resto. Niños, tienen clientes esperando. No, niñas, 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 niñas. ¡Okey! ¡Fan tête de pav�! ¡Fan tête de pav�! ¡Fan tête! ¡Fan tête de pavowych! ¡Fan tête de pavent! ¡Fan tête de pavent! ¡Fanardeş, apple en laut!